hola qué tal amigos les saluda car albers bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad los voy a enseñar a cómo abrir o crear una cuenta en mercado libre desde la aplicación en el celular antes de continuar te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo suscribirse en la parte de abajo del vídeo o en la esquina del mismo esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda muy bien lo primero que vamos a realizar es ingresar en la tienda de aplicaciones de nuestro dispositivo móvil ya sea android que es la play store o en ios que es la app store en este caso buscamos la aplicación de mercado libre como vemos aquí en pantalla y la instalamos una vez instalada la aplicación pulsamos abrir muy bien aquí dentro de la aplicación nos vamos hasta donde dice crear cuenta o podemos pulsar estas tres rayitas de aquí de la esquina y luego pulsamos ingresar muy bien aquí dice que tenemos que introducir nuestro email o usuario en este caso como no estamos registrados nos vamos hasta donde dice crear cuenta pulsamos y aquí tenemos que completar nuestros datos en este caso nombre y apellido tal cual aparece nuestro documento de identificación el número de documento de identificación nuestro correo electrónico y tenemos que colocar una clave que tenga entre 6 y 20 caracteres en este caso una vez que hayamos hecho esto tildamos la opción de acepto los términos y condiciones pulsamos continuar y ahora tenemos que esperar un código que nos han enviado a nuestro correo electrónico en este caso buscamos nuestro correo y el mensaje de mercado libre así se va a ver el mensaje copiamos el código y lo pegamos una vez hecho esto pulsamos nuevamente continuar muy bien ya está listo ya creamos la cuenta en mercado libre pulsamos nuevamente continuar y ya pueden comenzar a ingresar en los artículos y realizar preguntas compras y también vender productos en este caso si quieren cambiar su nombre de usuario le dan en las tres rayitas pulsando y aquí nos vamos hasta donde dice mi cuenta pulsamos y luego nos vamos hasta la sección de seguridad pulsamos nuevamente y aquí nos aparece nuestros datos de seguridad en la aplicación en este caso en la sección de usuario podemos pulsarlo y aquí modificar el nombre de usuario bueno espero que les haya sido de ayuda el vídeo por favor suscríbanse a mi canal regálenme un like compartan con sus amigos y si tienen alguna duda dejen en los comentarios nos vemos en una próxima ocasión